¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mariel. Bienvenidos a mi canal En este día, aún de invierno, disfrutando del calorcito de la chimenea, les voy a compartir el próximo video. Espero que nos acompañen. Antes de empezar con el video, les quiero invitar a que chequen los videos que tengo en mi canal de YouTube. En mi canal yo tengo videos de diferentes temas, como por ejemplo, nosotros estamos aplicando el método de Montessori en casa, a nuestras posibilidades y a nuestra realidad. Y estamos aplicando ya este método con mi hijo, desde que él tenía un año y ahora él tiene tres años. Y hemos visto y estamos viendo resultados muy impresionantes. También les comparto videos de mis superestrellas, mis amores, Raju Davigo, Jasper, mi gatito y mi hijo Zachary Julian en las aventuras de Sherlock Holmes. También les comparto videos con mis proyectos que tengo de tela peruana y otro tipo de proyectos que tengo yo con la costura. Me encanta la costura, me encanta tejer, me encanta la decoración y también les comparto eso en algunos cumpleaños de mi hijo que ha tenido. Recientemente, también cuando cumplió tres años, yo les cuento cómo más o menos hice la decoración. También les comparto videos de la naturaleza, de nuestros alrededores y de las criaturas que vemos. También les comparto videos acerca de nuestras aventuras en familia y de algunos lugares que visitamos. Y así, diferentes tipos de cosas que hacemos. Y ahora, con este video que les voy a mostrar, estamos empezando otro tipo de videos como nuestros proyectos que tenemos en casa. Espero que les guste y si aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan. Con este video les vamos a compartir el principio de algunos proyectos que tenemos en casa. Miren, ahora estamos disfrutando de chimenea nueva. Nosotros antes teníamos otra chimenea, pero ya estaba viejita y se había malogrado. Acá los inviernos son muy fríos. A veces tenemos vientos muy fuertes o neva bastante. Hay helada y así, diferentes cambios que tiene la naturaleza. Y a veces no tenemos electricidad. Y la chimenea es algo muy importante. Así que mi esposo, poco a poco, en sus días libres, nos construyó nuestra chimenea que ahora estamos disfrutando. Y yo les voy a compartir un poco, en este video, del proceso, como mi esposo empezó hasta cuando lo terminó. Bueno, aún faltan algunos detalles, pero son mínimos. Y ya con el tiempo lo vamos a ir terminando porque tenemos otros proyectos. Y como mi esposo ahora está trabajando horas extras, a veces no tiene tiempo, por eso él lo está haciendo poco a poco. Y miren, ya tenemos nuestra chimenea. Y espero que les guste el video que les tenemos preparado para ustedes. Resultando del calorcito de nuestra chimenea, mi esposo lo hizo ya hace algunos meses atrás. Y ahora recién les voy a hacer este video para compartirles el proceso de cómo él hizo la chimenea. Es una gran bendición que mi esposo tenga estas habilidades porque, como ustedes saben, cualquier construcción es muy cara. Y acá en los Estados Unidos, solo para que vayan, para que vengan a ver qué es el trabajo o cómo se va a hacer, tienes que pagarles. Solo para que vengan y vean y te den un aproximado de cuánto te van a cobrar. Y después, contando los materiales, la mano de obra, sale muy caro. Gracias a Dios, mi esposo siempre está tratando de aprender nuevas cosas y haciendo nuevos proyectos y aprendiendo. Y miren, esta es la primera vez que él hace un trabajo de este tipo. Pero para mí, me encanta, para mí que lo hizo súper bien. Ya en el video les voy a mostrar cómo él empezó y cómo lo terminó. ¡Suscríbete al canal! 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 Con estos proyectos, nosotros no solamente estamos ahorrando, sino también que mi hijo está aprendiendo desde pequeño a ver cómo se hacen las cosas y de dónde vienen o cómo es el proceso de hacer algo. Por ejemplo, él vio cómo mi esposo empezó y ahora cómo se ve y él está fascinado con el hecho de verlo y él quiere aprender, quiere ayudar a su papá de muchas maneras. Y nosotros, por ejemplo, en este video, él quería ayudarle a poner martillar, le quería ayudar a hacer muchas cosas de su papá. Pero lo único que él hice es darle su caja de herramientas que él tiene. Nosotros le compramos herramientas que están hechas de madera para que él use. Así que cada vez que su papá va a arreglar algo, su papá tiene su caja de herramientas y Zachary también él saca y quiere ayudar a su papá. Y cuando algo se malogra en casa, dice, mi papá puede arreglarlo. Es tan lindo. Y como les digo, con estos proyectos no solo nos ahorramos dinero, sino que mi hijo está aprendiendo bastante. Ahora ellos están trabajando en otros proyectos que ya más adelante les voy a compartir. ¿Quieres ayudar con mi papá? El ayudante de papá. ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando con mi papá? Sí, mi mamá. De otra manera que Zachary le estaba ayudando a su papá era de cantarle con su ukulele. Estaba tocando mientras papá estaba trabajando. Es algo muy bonito. Es una alegría inmensa que tengo en el corazón de verlos, de tener esa conexión entre los dos porque ahora ellos están afuera. Por eso estoy aprovechando a hacer el video y están trabajando en otro proyecto. Y ahora que Zachary está más grande, él está aprendiendo más. Y puede ayudar con algunas cosas más que lo que antes cuando era más pequeño. Él quería ayudar pero no podía. Pero ahora él puede ayudarle más y él está súper feliz. Y como les digo, esto le está ayudando bastante con su crecimiento. Y para que aprenda que no solo las cosas son como quien dice, lo que se ve. Todo tiene su proceso de cómo se hace, por ejemplo, la chimenea. Así no lucía antes, ¿no? Ese proceso él va aprendiendo y cuando él quiere hacer algo, también sabe que poco a poco se hace y se tiene un resultado satisfactorio. Y ya dice, pío, 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 cuando tienen hombro, cuando tienen frío. La mamá no les busca el maíz y el trigo. Él está abrigo hasta el otro día. Pítulos, apellidos, sí dolen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de darnos un me gusta. Gracias por ver el video. Les gustaría ver el video. Y de qué tal. Les pareció el video. Y nos vemos el video del día de hoy. Gracias.